Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella dice. Desde su separación en el 2016, luego de tan solo 15 meses de matrimonio, Amber Heard y Johnny Depp han sostenido una cruda batalla legal con acusaciones cruzadas por abuso físico y emocional. Y es que, como probablemente sabes, mientras la actriz ha asegurado haber sido víctima de malos tratos y vejaciones por parte de Johnny, él ha señalado todo lo contrario, que de hecho fue su exesposa quien siempre lo violentó durante el tiempo en el que estuvieron juntos. Sin embargo, en el balance, hasta el momento, las cosas han resultado mejor para la actriz, ya que tras su controvertido divorcio, ella logró obtener 7 millones de dólares como indemnización, una derrota que al actor no solo le costó esa millonaria suma de dinero, sino también la pérdida de numerosos contratos de trabajo, llevándolo a ser prácticamente exiliado del mundo cinematográfico. Razón por la cual Johnny Depp, luego de perder ante su esposa, interpuso una demanda por difamación, nada más y nada menos que en contra del diario británico The Sun, pues debido a que este medio, en su momento, aseguró que él había ejercido violencia física y psicológica en contra de Amber Heard, el actor consideró que la publicación había ayudado a dañar su reputación. Sin embargo, al final, luego de un juicio, por cierto, bastante escabroso, las autoridades inglesas finalmente llegaron a una conclusión nada favorable para el intérprete, pues resolvieron que a pesar de las numerosas pruebas y testigos que fueron presentados, el periódico no tenía por qué pagarle la cuantiosa suma que él exigía por difamación. El asunto es que aunque las cosas no han resultado a su favor, Johnny aún continúa tratando de limpiar su nombre. Hace unas semanas, el protagonista de El Joven Manos de Tijeras demandó a su exesposa Amber Heard esto con la finalidad de que se investigara si los 7 millones de dólares que él le otorgó tras su divorcio en verdad fueron donados tal y como ella dijo que haría. Y es que, según el acuerdo de divorcio, Heard dijo que donaría el dinero a la ACLU, una ONG sin fines de lucro, que vela por los derechos civiles y al Hospital Infantil de Los Ángeles. No obstante, hasta este momento no se sabe que esto realmente haya sucedido, pues ni ella ni las organizaciones en cuestión han accedido a presentar documentos que prueben las donaciones. Así pues, aparentemente Deb quiere conocer esta información para utilizarla en una nueva demanda por difamación, por valor de 50 millones de dólares, misma que ha presentado contra Heard después de que ella escribiera en el 2018 un editorial sobre violencia doméstica en el periódico Washington Post aludiendo a su relación con el actor. Al respecto, Heard ha afirmado que no ha sido deshonesta con sus donaciones a la ACLU y al Hospital Infantil, asegurando que ella había dicho que pagaría esos 7 millones de dólares, pero a lo largo de 10 años. De manera que, para esclarecer las cosas, este 30 de julio, una corte aprobó las peticiones hechas por el actor de 58 años, por lo que la Organización de Derechos Civiles tendrá que presentar la evidencia de la o las contribuciones hechas por Heard. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la mencionada corte dio luz verde a 23 de las 24 peticiones que hizo el equipo de Johnny, siendo la única moción que rechazó conceder la solicitud de documentos relacionados con el papel de Amber Heard como embajadora de la ACLU. Por lo visto, el drama que el protagonista de Willy Wonka y su última esposa han estado protagonizando, lejos de concluir, cada día se va tornando más complejo. Por el momento, los fanáticos de Deb han considerado esta pequeña victoria como el primer paso para que a su ídolo se le haga justicia. Aunque claro, aún hay que esperar para ver qué surge de estos reclamos y si la información que se obtiene de verdad sirve para alejar de Johnny Depp el cuestionable estigma que se cierne sobre él como persona, pues indiscutiblemente todo esto ha acabado afectándolo seriamente. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.